¿Qué es la migración? 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 Es supremamente importante que lo sepamos y que me dejen saber en dónde están, en qué parte del país están o si están por fuera del país que me dejen saber porque puede de todas formas cambiar un poquitico la respuesta. La respuesta, por ejemplo, vamos a ver en una entrevista, pues la entrevista puede ser en el centro de la ciudad, en el downtown o puede ser en un consulado. Entonces depende de dónde estén, podríamos de pronto cambiar un poquitico la respuesta. Es una respuesta general, pero sí es importante que la tengan supremamente importante. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que hay que hablar realmente es... Recordemos que es una visa. La visa es la posibilidad que nos da a nosotros para entrar al país. Es lo que nos da el permiso para tocar en la puerta de los Estados Unidos y nos deja entrar. Es el oficial de aduana que nos da el permiso para estar, ya sea 90 días, ya sea 180 días, ya sea algo así. Que nos da a nosotros una posibilidad. Café colombiano, eso sí, tiene que ser. Es una posibilidad que tenemos que conocer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando venimos con una visa de turista, nosotros venimos a visitar, venimos a hablar, a conocer, a saber cómo son las cosas realmente para que nos dejen entrar. Si nosotros venimos con una visa de fiancé, venimos a casarnos, entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta, esta pregunta se centra realmente en las representaciones que le hacemos al oficial de aduana. Si nosotros venimos sinceramente a visitar y venimos a visitar y vamos para Seattle, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y realmente ahí conocemos una persona y en el paseo estamos, decidimos que nos enamoramos y nos queremos casar, pues eso es una posibilidad que existe. El problema realmente es cuando vamos a pedir la visa en el consulado y cuando vamos a entrar al país, estamos haciendo representaciones a los oficiales consulares o al oficial de aduana, les estamos diciendo, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer A y resulta que terminamos haciendo B. Si la idea era venir a hacer A y ya después cuando estamos haciendo A resulta que sale B, eso es una cosa, pero si nosotros sabemos que teníamos la intención de venir a casarnos y simplemente preferimos hacer una visa de visa, tomar una visa de visa turista y realmente misrepresentamos la situación, eso es un fraude de visa y nos puede dar un problema. Ahora, fraudes de visa se pueden atacar, hay perdones en ciertos casos, hay cierto tipo, pero de todas formas nos enreda un problema a nosotros. Entonces, un perdón existe, pero eso no quiere decir que se pueda hacer, obviamente lo mejor es poderlo estar ahí. Entonces, nosotros estamos respondiendo a algún tipo de situaciones con esto, pero lo importante es esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuando ven un matrimonio con una visa se ponen un poco sospechosos, ¿no? Empiezan a decir, bueno, usted, ¿qué fue lo que le dijeron al cónsul? ¿Qué fue lo que le dijeron en la entrada? Y recordemos que por política de los Estados Unidos siempre se le pregunta al cónsul una cosa muy importante, ¿no? Y se le pregunta al cónsul, bueno, ¿usted realizó desde cierto punto de vista algún tipo de ceremonia? ¿Usted ha conocido a los padres de la otra persona? ¿Hay algún tipo de anillo? ¿Hay algún tipo de propuesta matrimonial en la cual nosotros podemos mirar? ¿La persona está viniendo a Estados Unidos y en la maleta trae el vestido de matrimonio? Ese tipo de cosas, obviamente, demuestran que sí la intención existía. Entonces, en las entrevistas ellos se ponen bien, bien curiosos a mirar. También el tiempo, ¿no? Si llegan a los Estados Unidos, una visa de turista, los dejan entrar como turista, y a los dos días, tres días a la semana se casan, pues realmente es un poco sospechoso porque pasó muy rápido, ¿no? Si por otro matrimonio es al mes, a los dos meses, pues ya como queda más tiempo para que la historia realmente sea que realmente se conocieron después. Pero ese es el tipo de cosas que ellos están mirando para ver si pueden aplicar. Entonces, no es que técnicamente no pueda haber un matrimonio con visa. Sí, sí, sí puede haber, no hay necesariamente y pasa bastante, pero realmente es la situación que puede ser. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos nosotros mirando, estamos viendo y estamos realmente desarrollando desde un punto de vista que puede ser, ¿no? Esa es la situación con los cuentos de visa. Obviamente es muy importante si realmente van a venir, que realicen la visa de fiancé realmente porque realmente es lo que a nosotros nos puede dar una posibilidad un poco más fácil, ¿no? Entonces, esa realmente es la situación. Estamos intentando responder más puntos importantes con las personas, pero es todo lo que estamos haciendo. Entonces, ahí estamos. De todas formas, déjeme pregunta a Ogado Quiroga en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todas las redes sociales a Ogado Quiroga. Muchas gracias y hasta la próxima.